Tras sufrir una rotura en su casco, un ferry de Navimag encalló en el paso Kirke en la región de Magallanes. Toda la tripulación fue evacuada. 19 muertos a nivel nacional, 9 de ellos en la región del Bío Bío, es el balance que dejó el fin de semana largo en las carreteras del país. La autoridad sanitaria descartó que el ébola entrara a Chile. Un ciudadano polaco fue aislado tras presentar síntomas similares a la enfermedad en San Antonio. Con el auspicio de servicio militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Presentamos Portavoz Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a esta primera edición de Portavoz Noticias. A partir de hoy usted podrá ver, gracias al trabajo mancomunado de 22 canales regionales pertenecientes a Arcatel, el primer noticiero verdaderamente nacional con lo más importante ocurrido entre Antofagasta y Punta Arenas. Y comenzamos con información que se ha registrado en las últimas horas en Magallanes. El ferry Amadeo 1 de la empresa Navimag sufrió un golpe en su casco que provocó una rotura mientras navegaba en el sector del paso Kirke a 50 kilómetros de Puerto Natales. Para saber más antecedentes, tomamos de inmediato contacto con José Marihueco, periodista de nuestro medio asociado ITV Patagonia. José, te escuchamos. A esta hora de la noche, el barco presenta una inclinación de 50 grados con bastante ingreso de agua a su casco. Hay que señalar que la tercera zona Navatis puso el traslado de cuatro buques marítimos en apoyo a la empresa. En el día de mañana se estarán evaluando los daños y si se puede salvar la nave. Esa es la información para Portavoz Noticias desde ITV Patagonia. Perfecto, José. Estaremos atentos entonces al desarrollo de esta información desde el extremo sur del país con este ferry encallado y con la tripulación también que esperemos tenga algo que decir. Tripulación que, por supuesto, ya sabemos, salvó Ilesa. Muchas gracias, José. Nos vamos ahora al Bío Bío, donde este fin de semana largo se registró el accidente de tránsito más grave con seis muertos en Los Ángeles. Fueron nueve víctimas fatales en la región de un total de 19. La lamentable estadística que dejaron los tres días de azueto en la nota de TVU de Concepción. La región del Bío Bío lideró el triste ranking de muertes por accidentes de tránsito el recién pasado fin de semana largo. De las 19 víctimas fatales, nueve se registraron en nuestras carreteras. El volcamiento de un bus en Los Ángeles, dos accidentes en la ruta 160 y la muerte del pequeño Martín Araneda, tras ser atropellado en San Pedro, completaron la lamentable cifra. Los accidentes que se generaron fueron tres accidentes a grandes rasgos que involucraron más de dos personas fallecidas. Por lo tanto, nosotros vamos a regular nuestro esfuerzo en materia preventiva, en materia de fiscalización, llamando a la conciencia. Hubo un aumento en 200% de muertos, disminuyeron de 122 a 81 accidentes respecto del año anterior, siempre considerando que en 2013 hubo un día más festivo. Carabineros efectuó 15.145 controles y cursó 1.099 infracciones de tránsito. 38 conductores fueron sacados de circulación por conducir en estado de ebriedad y 20 bajo la influencia del alcohol. Se trabajó en eso y con muchas otras líneas de orientación, de hecho hubo solamente un atropello, lamentable el atropello que afectó a un menor de edad, pero en lo que es la ruta, donde hay gran tránsito de vehículos y gran tránsito de peatones, no hubo accidentes que lamentar. La cifra de fallecidos es preocupante, por lo que la Prefectura Concepción decidió continuar con campañas preventivas e intensificando controles en ruta, lo que es valorado por los conductores. Lo encuentro, pero excelente lo encuentro. Me imagino que todo lo que sea para prevenir es bueno. No, me parece bien, nos falta ciertas personas descuidadas o personas que no son responsables. Me parece bien porque siempre andan algunos todavía con un poquito de resaca, que está bien. Números negativos que tristemente resaltan en un fin de semana largo para el olvido en cuanto a víctimas fatales en la región del Vigo Vigo. Muy bien, es momento de revisar una síntesis de noticias que ocurren en regiones. Alrededor de 400 personas, entre deportistas, adherentes y dirigentes sociales, protestaron este fin de semana en la entrada poniente de Pucón, en la intersección del camino al volcán, por las malas condiciones que presenta la vía urbana, ante lo cual expusieron sus petitorios. Durante una hora aproximadamente, los participantes cortaron el tránsito. En una visita realizada a Melipi y el ex-rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, dijo que desde su perspectiva, el gobierno erró en la forma y el fondo en que se debiera abordar los cambios al sistema educacional. En su opinión, la discusión debiera haberse dado desde el aula y no del ámbito administrativo. Un robo en el estadio de Linares deja en evidencia fallas en la seguridad. Mientras jugadores juveniles participaban de un partido de fútbol, desconocidos vulneraron los camarines del recinto municipal, llevándose múltiples especies y dinero. Y en el marco del mes de la solidaridad, este lunes 18 de agosto, se conmemoró la muerte del padre Alberto Hurtado en una visa celebrada en distintos lugares del país. En Antofagasta, esto ocurrió en el vertedero La Chimba, oportunidad en la que las autoridades, instituciones y empresarios tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre cómo disminuir las brechas sociales y la desigualdad existente en esta ciudad. Nos vamos a temas ligados con la salud. Con 4.000 atenciones terminó un megaoperativo médico quirúrgico realizado en el Hospital de Constitución, que permitió reducir la lista de espera no auge de 8 comunas de la región del Maule. Claudio Retamal, desde Constitución, nos amplía. Pacientes de 8 comunas de la región del Maule han sido los beneficiarios de este megaoperativo médico. Muchos de estos llevan años esperando por una consulta con médicos especialistas, al igual que intervenciones en áreas cardiológicas, dermatológicas y también de otorrino-laringología. Sí, yo he pedido ahora para otras cosas y llevo años esperando. Llevo que yo para los oídos, yo a este lado no escucho y acá tengo que ir. Claro, entonces años, años esperando. Pero después ya me atendieron. Más de una cincuantena de médicos especialistas de la Fundación Acrus se encuentran realizando atenciones médicas para pacientes fonasa, que llevan más de seis meses en lista de espera. Enfocamos lo que es consulta especializada a las especialidades que tienen mayor demanda. Ya, medicina interna, cardiología, dermatología, otros especialistas en el área de otorrino, oftalmología. Incluso el hospital hizo un convenio bastante especial porque los pacientes que tienen acceso a tener sus lentes, antes de irse a su casa van a poder probarse sus lentes hoy día. Nosotros cuando buscamos, hacemos las gestiones para traer operativos, lo que queremos es no tan solo beneficiar al paciente, sino que nuestros propios funcionarios también se vinculen con los especialistas. La región del Maule cuenta con una de las listas de espera más importantes del país. Por ello, la significancia de este operativo médico. La región del Maule tiene un déficit de aproximadamente 300 especialistas. Pero eso también ha sido abordado ya por el gobierno regional. Ustedes saben muy bien que existe el programa Becas Maule, con financiamiento del gobierno regional, con el Ministerio de Salud, donde hoy día en la región se están formando 100 nuevos especialistas. Inédita iniciativa regional que fue destacada por estos pacientes. Sobre todo para los rurales que somos tan lejos, excelente. Sí, súper bueno para la gente, tantos años esperando algunos, bien bueno. Nos tenemos otras alternativas, entonces es muy bueno. Hasta la fecha se han realizado 40 operativos médicos sociales a lo largo de Chile, logrando una cobertura de 30.585 prestaciones, con 13 horas aproximadamente de atención por día y 150 cirugías en hospitales públicos de diversos puntos del país, cumpliendo de esta forma con la misión de asistir a la comunidad nacional en zonas aisladas, visión principal de la Fundación Acruz y la Armada de Chile. Operativos médicos que esperamos se repliquen en otras zonas del país. Cambiamos completamente de tema, si usted vive en la zona central seguramente lo sintió. El termómetro superó fácilmente los 30 grados este lunes en el Valle de la Concagua, por ejemplo, superando incluso lo registrado durante el fin de semana. La entrada tardía del fenómeno del niño sería la causante de estas inusuales temperaturas de invierno. Nota de Valle Televisión. No se confunda, las imágenes que está viendo no son del verano pasado, es que desde el fin de semana que el Valle de la Concagua se ha visto afectado con una ola de calor. Sábado, domingo y este lunes las temperaturas han superado los 30 grados y así lo había pronosticado la Dirección Meteorológica de Chile y por lo tanto la gente debió sacar la ropa veraniega para poder pasar en parte el incesante calor. Malo porque en este tiempo estamos en días de invierno. Imagínense que yo creo que ya no vamos a tener más invierno. Chile hizo demasiado calor. Es como, hay una calor así como, como le podría decir, como densa, o sea, difícil de soportar. Sin embargo, existe más de una razón para explicar este cambio climático que afectó durante estos días al Valle de la Concagua y que hizo a más de uno extrañarse de lo que ocurría. Hay que tener como marco de fondo dos fenómenos. Primero, la existencia de lo que se llama la oscilación decadal del Pacífico, que es un margen de comportamiento del océano con bajas temperaturas. Que va variando cada 10 o 20 años. Y como segundo marco de fondo, la ocurrencia tardía del fenómeno de la corriente del Niño. Mientras que desde la Dirección Meteorológica de Chile señalaron que desde este próximo martes las temperaturas deberían bajar incluso en 10 grados en comparación a este lunes, pronosticando 23. Así sucesivamente el resto de los días hasta llegar al viernes, donde la institución señala que habrían 18 grados. De todas maneras debiese bajar la temperatura en los próximos días en la zona central del país. Pasamos un corte y ya estamos de vuelta con más noticias. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio militar. Estamos de regreso en Portavoz Noticias. Pese a la inquietud inicial, se descartó que un tripulante polaco de la nave mercante Easter Island, procedente de Brasil, presentara el virus ébola. Durante la noche del domingo, el ciudadano europeo fue aislado en el hospital de San Antonio por precaución. La noticia causó revuelo en las redes sociales, tal como nos cuenta Canal 2 de San Antonio. Tras ingresar a aguas marítimas de San Antonio, el capitán del mercante Easter Island alertó a las autoridades de la Armada que uno de sus tripulantes presentaba una serie de síntomas que hacían temer que se tratara de una enfermedad contagiosa. Una vez en puerto, la comisión habitual conformada por el Servicio de Salud, SAG y Armada, que autoriza las faenas de un barco carguero en territorio nacional, confirmaron la presencia de un tripulante de nacionalidad polaca con síntomas de fiebre, vómitos y otras reacciones no habituales, por lo que decidieron su traslado hasta el hospital local para practicarle una serie de exámenes que descartaran, entre otras enfermedades, el ébola, infección contagiosa que sin un tratamiento adecuado puede causar la muerte. Adicionalmente, las autoridades en conjunto decidieron también suspender la libre plática del navío, lo que en la práctica significa que ningún tripulante podía hacer abandono del mercante ni tampoco hacer faenas de carga o descarga, mientras se esperaban los resultados de los exámenes al paciente internado en la unidad hospitalaria de San Antonio. Tras 12 horas de procedimiento, este lunes a mediodía, la gobernadora subrogante de San Antonio, Nora Venegas, oficializó que los análisis habían salido negativos, por lo que a partir de ese momento se descartaba lo que más se temía. Él presentó algunos síntomas que hicieron temer que pudiera ser el ébola, pero en definitiva le sacaron todos los exámenes en el hospital de acá de San Antonio y no tiene ninguna enfermedad social ébola y tampoco pensaba que pudiese tener meningitis, porque también le hicieron la punción lumbar y no tiene ese tema. Lo único que registró es una encefalitis viral. También se confirmó con los otros tripulantes de la embarcación y nadie más presenta ningún síntoma. Tras esta conclusión, se hicieron las coordinaciones para que esta misma tarde el Easter Island reiniciara sus faenas en el sitio 1 de STI, mientras que después de las 13 horas de este mismo día, el tripulante polaco fue dado de alta con tratamiento farmacológico y en franca recuperación. Y en otras materias, como un discurso cínico, calificó el senador independiente Carlos Bianchi al traspaso de competencias para las autoridades regionales. El parlamentario en entrevista con nuestro informativo argumentó que no existe una voluntad política en el Congreso para empoderar a las regiones. El informe lo preparó Carla Lavado. 15 son las regiones que componen nuestro país, cada una de ellas con necesidades diferentes y específicas. Sin embargo, la desigualdad es uno de los problemas que más afecta a la población nacional. En entrevista con portavoz Noticias, el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, se refirió a los principales requerimientos de las regiones. Uno de ellos sería determinar macrozonas para definir el costo de vida y a partir de esto definir el sueldo mínimo y las pensiones. Pero el parlamentario considera que no existe la voluntad para establecer políticas a largo plazo. No hay políticas de Estado de largo plazo. Te pongo un solo ejemplo. Estas reformas que tú dices y todo este nuevo plan de desarrollo, ¿sabes qué? Le falta lo más relevante. Le faltan las personas. Desde que Michel Bachelet asumió la administración del país, ha enfatizado su discurso la descentralización. Una de sus manifestaciones se refleja en el plan de zonas extremas. Es por ello que desde el gobierno consideran que se avanza en este proceso según lo definido. Este plan que se concentra muy fuertemente en esta etapa en la inversión pública, en infraestructura fundamentalmente, va a detonar inversiones del sector privado en muchos casos, digamos. En el caso de Aysén, por ejemplo, estamos planteando, vamos a realizar el próximo año un estudio para la instalación de un matadero que va a potenciar sin duda la zona agroindustrial de la región que tiene tantas potencialidades para eso. Por otra parte, y en este camino hacia la descentralización en el Congreso, aún se trabaja en determinar cuáles serán las funciones de los intendentes frente a los presidentes del Consejo Regional. Uno escucha un discurso al interior de las comisiones y luego cuando aparece la camarita, la televisión o la radio o la prensa, mire, no, si queremos empoderar. Entonces, ese doble estándar es el que yo obviamente no comparto. Nosotros de nuestra parte estamos preparando toda la legislación, las indicaciones a proyectos que hoy día están en el Parlamento, que vayan al menos en dos sentidos en esta etapa. Una, fortalecimiento del Consejo Regional, mejoramiento de la dieta, mejoramiento de los sistemas de trabajo en comisiones, nuevas formas de rendición y, desde luego, transferencia de competencias. Y esperamos que esos proyectos estén lo antes posible en el Parlamento. La Comisión de Descentralización entregará sus propuestas a comienzos de octubre, las que generan impaciencia en la bancada regionalista. En tanto, representantes del sector público y privado del Maule acordaron reunirse de forma permanente para fortalecer la competitividad de los rubros productivos y su inserción en mercados estratégicos. A los convocantes les preocupa el descenso de este indicador que afecta las oportunidades de fuentes laborales consolidadas, dijeron. Hemos topado la decisión de reunirnos mensualmente y yo creo que uno de los elementos, herramientas que hay que desarrollar fuertemente en este Consejo Estratégico es la definición de los clústeres. No solamente se toman conocimientos de los programas que se van a implementar, sino que también se pueden contribuir con ideas, con propuestas y también, inclusive, ¿por qué no?, recomendar inversiones focalizadas y efectivas apoyando a las pequeñas y medianas empresas. Y ponga atención porque esto puede potenciar el trabajo en otras zonas del país. Emprendedores de las comunas de Aysén, Coyhaique y Cisnes participaron en talleres de cierre del programa Yo Emprendo avanzado del FOSIS que atención porque ya abrió postulación para el segundo semestre. 16 emprendedores de Aysén y un total de 57 en la región participaron de los talleres de cierre y calificación del programa Yo Emprendo, iniciativa financiada por el gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional beneficiando a los seleccionados con un aporte para la implementación de sus emprendimientos equivalente a 900.000 pesos. Durante el periodo de capacitación, usuarias y usuarios asistieron a talleres de desarrollo de capacidades, emprendedoras, competencias laborales, plan de negocios, gestión de calidad, herramientas computacionales para el emprendimiento, marketing, comercialización, vinculación a redes, entre otros. Muy feliz de haber obtenido nuevamente esta ayuda de parte del gobierno y del FOSIS. Nos sirve para desarrollar con mejor expectativa nuestro negocio. Hemos avanzado mucho, una muy buena recepción de la clientela, de la ciudadanía, así que estamos felices. No creía mucho en estos proyectos y cuando me dijeron, saliste seleccionado, bueno, primero le di gracias a Dios porque soy creyente. Y muy contento también por haber hecho este curso, haber participado. Adquirí maquinaria, tenía algunas que ya estaban dándolos de baja ya y pude obtener maquinarias nuevas, un compresor que me hacía mucha falta para poder trabajar en el asunto de pintura, barniz, que antes el barniz se hacía pura muñequilla y ahora ya lo puedo hacer con una maquinaria que para mí es fabulosa. Autoridades destacan el trabajo constante de emprendedores y emprendedoras que ayudan con sus ideas a la economía regional en sus distintos rubros, entre los que destacan corte y confección de disfraces, artesanía en madera, peluquería, servicio de comida rápida, turismo marítimo y fluvial, producciones de programas invernaderos, hortícolas y medicinales. Sabemos que estos programas pueden ser un real aporte para que las personas también puedan desarrollar sus sueños, puedan cumplir también las cosas en las que creen. Es importante saber que la gobernación provincial atiende a los profesionales del FOSI para orientar a otras personas que a futuro quieran emprender. El programa Yo Emprendo ya cuenta con financiamiento para el segundo semestre y espera nuevos usuarios para con ello abrir oportunidades a otros sin número de emprendedoras y emprendedores de la región que tienen una idea de negocio en desarrollo o ya tienen una actividad económica en funcionamiento. Los colegios católicos de Concepción se reunieron como todos los años para celebrar el Día de la Solidaridad en la Plaza Independencia. Quieren promover los valores de San Alberto Hurtado y crear conciencia de que ayudar no solo tiene que ver con aspectos económicos. TDU tiene la nota. El Hogar de Cristo es uno de los legados. Desde 1944 que casas de acogida como esta sirven de refugio para personas en situación de calle. Una iniciativa de San Alberto Hurtado, el mismo que falleció un 18 de agosto convirtiendo esa fecha en el Día de la Solidaridad. Por eso cada año los estudiantes de colegios católicos de Concepción se reúnen para compartir y concientizar sobre lo necesario que es ser más solidarios. La fiesta de San Alberto Hurtado. Este día ha sido decretado también como el Día Nacional de la Solidaridad. Así que todos los años los colegios de iglesia nos reunimos en la catedral para participar de la Eucaristía, en la cual rezamos de un modo muy especial para que todos vayamos también desarrollando este espíritu solidario. Es que con solo cambiar de actitud puede notarse el agradecimiento de quienes más lo necesitan. Aparte de fomentar, nosotros al colegio fomentamos a toda la gente que nos ve haciendo actividades y creo que eso es bueno para que nosotros podamos hacer un cambio. Mostrarnos como jóvenes alegres que somos y en especial en este Día de la Solidaridad donde recordamos a un gran santo chileno como lo fue San Alberto Hurtado. Ayudar no solo tiene que ver con dinero, sino que con comportamientos. Los voluntarios son una prueba de ello. Ser solidario depende de muchos factores. Tiene que ser actitud permanente. O sea, como yo doy mi tiempo, comparto con otras personas, soy capaz de escuchar, soy capaz de estar al servicio de los hermanos. Una actividad que reunió a los jóvenes que se comprometen con las causas sociales. Nos vamos a la pausa, pero al regreso les contamos detalles de The Color Run, la carrera que llenó de colorido las calles de Antofagasta con miles de personas, aunque no todos estaban tan contentos. Volvemos. Porque sabemos que bares. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Muy bien, estamos de regreso. Siguiendo una tendencia mundial, miles de antofagastinos se sumaron a la moda de The Color Run, una corrida por las calles de la nortina ciudad en la que sus participantes se lanzan polvo de colores. Aunque la limpieza, que duró hasta este lunes, no dejó tan contentos a algunos. Antofagasta Televisión nos cuenta. Así es, con cerca de 7.000 asistentes, The Color Run se consolidó como una de las corridas privadas más exitosas en Antofagasta. Y es que el evento tenía un ingrediente secreto, 450 kilos de polvos morado, amarillo, verde y rosado que se esparcieron por el circuito deportivo de 5 kilómetros. Venimos de Colombia a participar en familia. Además se bajan los chulitos. Gracias. Ahora pasamos genial. Una excelente instancia para pasar un momento en familia. Algo que nunca se había visto ganar en The Color Run. Y que estamos súper impresionados por eso. Y de tirar un pintura en la boca. Nuestro borde costero y un día soleado se convirtieron en el escenario ideal donde niños, jóvenes y adultos disfrutaron por cuatro horas uniendo la recreación y la vida sana al aire libre con la mejor música electrónica y pop que hizo bailar a los miles de asistentes. Antofagasta se prendió, se llenó de colores. Más de 8.000 personas acá en el estadio de los héroes de los militares. Creo que ha sido una fiesta total. La gente comprendió desde el principio que esta es una fiesta para hacer deporte, para recrearse en familia, para asociarse, para volver a ser niños. Yo creo que lo estamos logrando con éxito. Los organizadores señalaban estar contentos de haber sido quienes entregaran todo lo necesario para que la familia Antofagastina viviera una fiesta inolvidable. Pero lo fue sin duda. También para quienes sin entender nada de la fiesta del color, vieron cómo sus antejardines, sus murallas y techos se convirtieron en un verdadero desastre. Cientos de autos estacionados también sufrieron la locura del color, provocando obviamente la molestia de muchos. Yo tengo una mamá que tiene 95 años y ha tenido que estar expirando toda la mañana este polvo. El antejardín, el patio, adentro de la casa, los techos, han sido completamente cubiertos por este polvillo verde. A muchos les tocó limpiar, ellos mismos, el colorido polvo del auto y de sus propias casas. Si bien se asegura que este polvo es una maicena lavable no tóxica, la molestia es absolutamente entendible, puesto que estos vecinos nada tenían que ver con la famosa fiesta del color. Mientras tanto, en Punta Arenas, deportistas y familias disfrutaron de la inauguración oficial de la temporada de esquí en el Club Andino. Cecilia Roten, de ITV Patagonia, estuvo ahí. En el sector suralto de la ciudad, son únicas en el mundo las canchas de esquí con vista al mar. Es un incentivo para los cientos de deportistas magallánicos, niños, jóvenes y adultos, que cada año esperan con ansias la llegada de la nieve. Y el Club Andino, ante gran marco de público, inauguró oficialmente la temporada con la tradicional bajada de antorchas y lanzamiento de bengalas, que dieron especial colorido al evento del deporte blanco. Feliz, la esperamos hace bastante tiempo, llegó un poco tarde, pero ya empezando a disfrutarla y esperemos que siga cayendo un poco más de nieve, para poder disfrutarla y los niños también puedan venir y poder practicar el deporte de esquí y el snowboard. Me encuentro que es maravilloso que por fin haya podido iniciar la temporada, tener nieve y poder disfrutar aquí todos juntos en familia, hacer deporte, y algo que ya se está, por lo que hemos escuchado, haciendo abierto a toda la comunidad. A mí me gustó mucho las bengalas y las antorchas, me gustó mucho, para mí me gustó súper, muy bien porque había bengalas, se veía hermoso y el fondo rojo lo hizo más lindo, muy hermoso. Cada año se espera también atraer a más deportistas de otros puntos del país y además del extranjero. El centro de esquí funcionará hasta el mes de octubre y ya en noviembre se desarrollarán actividades como cabalgata, senderismo y canopí. Vamos a tener cerca de 70 esquiadores con su antorchita en la mano, otros tantos con una linterna, en un ambiente muy seguro, descendiendo por dos de las pistas nuestras que tenemos, en un espectáculo que es maravilloso de ver, en un marco de público importante, con una música de fondo también muy característica como es la oración por Magallanes. Así, en el Cerro Mirador se espera seguir incentivando y fortaleciendo la práctica del esquí, que a futuro, como gran proyecto, podría también practicarse en el sector de Tres Morros. Por las condiciones de la nieve, permitiría extender las temporadas. Y nos vamos a la cuarta región, desde el sector de la Casa El Canto. Se potencia como una alternativa de turismo en invierno en plena cordillera de los Andes del Valle del Choapa. TV2 Choapa con la nota. Nuestra aventura comienza en Illapel, rumbo al macizo andino, donde nos espera nuestro guía. La comunidad, por ejemplo, nos sirve porque podemos difundir nuestro valle, principalmente porque estamos empeñados en crear algún tipo de turismo, turismo de aventura, turismo rural. Tenemos disponibilidad para poder trabajar principalmente con los grupos. Aquí nosotros queremos ir integrando a las personas que ya comenzaron a desarrollarse algún tipo de proyectos chiquitos o individuales, pero la idea es que todo sea complementario. Desde Santiago, una caravana de motos nos visita, encabezada por el corredor Carlos de Gabardo. Muy contento poder estar acá en sus tierras y disfrutar al máximo, ya que a 3.500 metros de altura es lindo poder disfrutar y disfrutar de los cóndores del paisaje. Y lo recomiendo para que ustedes lo recorran a 3.200 metros nos damos cuenta que el trekking también es una buena alternativa. Un lugar maravilloso para poder hacer picnic, para poder venir a hacer un asado. La verdad que lo estamos pasando muy bien. Las montañas como que dan una energía como tan especial. O sea, cuando estás en la cordillera o en un valle, siempre hay como una energía. Es como que yo creo que se acumula, es como un cúmulo de energía. Si quiere conocer y disfrutar de la zona más angosta de Chile, anímese a subir a la Casa del Canto. Antes de terminar, los invitamos a revisar nuestra pregunta de hoy en las redes sociales y también en nuestro sitio web. ¿Han sido consideradas las regiones en las reformas impulsadas por el gobierno en los últimos meses? Revisemos la respuesta de quienes votaron en nuestro sitio web portavoznoticias.cl. Un 11% ha dicho que sí han sido consideradas las regiones. Un 89% ha dicho que no, que las regiones todavía no han sido consideradas en las reformas. Muchas gracias a quienes votaron en portavoznoticias.cl. De esta forma, llegamos al final de esta edición de Portavoz Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Contenidos que ya quedan disponibles también en nuestro sitio web. Que estén muy bien. Con el auspicio de servicio militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Hemos presentado... Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. Productavoz Noticias. Precisamos. Portavoz Noticias.